Hola, buenas noches. Bienvenidos a la reunión de los gobernadores que como saben es la sede general de la Delegación de Cultura y en esta sede, en estas últimas semanas, como saben, pues se está celebrando aquí la 34ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cali en la ciudad de San Roque y junto a todos los seminarios que están teniendo la oportunidad de disfrutar todos los alumnos que han elegido nuestra ciudad para esta cita académica, pues también desde la propia Delegación de Cultura se ha realizado un alto trabajo para crear una agenda paralela y sin duda el acto de esta noche tenía que tener lugar para el cierre de los martes de poesía que como saben nos han ido acompañando a lo largo de los últimos meses por todas y cada una de las barriadas de los núcleos de nuestro municipio y que concluye en esta primera edición aquí, como decía, en el Palacio de los Gobernadores con motivo de los cursos de verano. Quiero agradecer muy especialmente la presencia, darles la bienvenida a este acto que sin duda está convencida que van a disfrutar, como así lo han hecho muchos de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, pero quiero agradecer muy especialmente a la Unión Nacional de Escritores, en este caso a su delegada Nuria Ruiz en representación también de todos los autores, en este caso los juveniles porque han sido más numerosas en intervenciones en estos martes de poesía pues mujeres escritoras, autoras que han ido llevando su obra a estos distintos núcleos de San Roque como os comentaba. Quiero agradecerles a todos los que han participado y sin duda pues citarles ya porque a partir del mes de enero volvemos con esta segunda edición de Martes de Poesía pero en este caso también nos van a acompañar los escritores así que se van sumando a esta aportación cultural y mi agradecimiento a todos ellos. Me acompaña también la delegada responsable de bibliotecas que ha sido parte fundamental en estos martes de poesía junto con la Delegación de Cultura y quiero agradecerles tanto su presencia en todos los eventos como el apoyo que ha realizado la Echa Iniciática Cultural que también fomenta, como no podía ser de otra manera, la lectura. Así que sin más, les doy las gracias a los que vais a participar en la noche de hoy mi enhorabuena por adelantado y tenemos una sorpresa también muy importante yo he tenido el placer de comprobar en el reato en el reato que voy a ir cambiando a un joven artista no sé si llamarte artista porque eres un genio y además te avala toda tu trayectoria que a pesar de tu juventud a nivel de formación pues la verdad es que es muy de destacar se llama Jesús Manuel Muñoz y que sin duda también os va a sorprender como ya lo hizo con los que tuvimos la oportunidad de presenciar cada una de sus composiciones en el Teatro Juan Luis Calián. Así que sin más, les doy la palabra a Núria Ruiz y a ustedes con ella. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia Agradecer al Ayuntamiento, a Dolores, a Pilar, a César el apoyo que han ofrecido para estos recitables de poesía por Barriada que han tenido tanto éxito que lo volveremos a repetir de nuevo Agradeceros de nuevo la asistencia Al final tendremos una copita de mano de la bodega Pina Fidelis con Ramón, que lo tenemos aquí y tendremos música, como ha comentado Dolores con este joven pianista Jesús Manuel Muñoz y con Julia Jiménez, que es una cantautora que además va a recitar Son los escritores de la Unión, son más de 30 escritores Aquí van a participar unos 12 porque todos no están en una época de verano que coincide que muchas están fuera pero yo creo que con estos 12 tenemos un ramillete bastante importante y que refleja la calidad que tienen los escritores de la Unión Antes de empezar me gustaría dedicar este recital a la masacre que se está llevando a cabo en Palestina y recordar y que no nos olvidemos que son niños los que están muriendo que da igual la religión, sea judía o árabe que lo que se necesita es paz y que lo que no se puede avasallar con la autoridad y con los misiles cuando hay un pueblo que lo único que hace es defenderse y lo único que está muriendo son los civiles y entre ellos niños y niños indefensos que no tienen culpa de haber nacido en una zona u otra así que quiero que esta poesía y este recital se dedique a Palestina de todas formas a la Asociación Pro de Derechos Humanos tanto de Aliciras como de Málaga estamos organizando unos actos y un acto a favor de Palestina en Aliciras y en breve lo tendremos también en Manilva así que algo que yo quiero que no nos olviden de esas muertes que están ocurriendo todos los días y que no se sabe cuándo lo tenemos bueno, pues vamos a empezar con los escritores de la Unión y vamos a llamar en primer lugar a Julia Jiménez que es de la oficina que además ella después nos... cantará un poco y la conoceremos también en las dos facetas bueno, gracias Nuria por la presentación para mí es un privilegio y también me da un poquito de frecuencia la verdad es que estar aquí en Procresión es un cortillo y la verdad es que me da un poco de apuro estar hoy aquí cantando con la guitarra normalmente, normalmente suele acompañar otro, bueno, otro guitarrista además de la madre que yo hoy voy a estar solita pero bueno, no pasa nada estoy acompañada de este magnífico pianista lo he bonito al entrar y me recuerda, me ha recordado a mí cuando yo era pequeña y él tocaba el piano con seis, siete, ocho, nueve y diez años y yo ahora estuve tocando el piano en el Conservatorio de Sevilla pues ya por una serie de razones me tuve que dejar y cuando entra por esa puerta lo primero que he hecho ha sido quedarme enredada las notas que he hecho hoy que estaba tocando el que toco maravillosomente no lo recuerda de verdad bueno, yo quería leer un poema de este último libro que se llama Los pájaros venidos es el segundo libro el primer libro se tituló Los túneles del alma y voy a leer un poema ¿qué poema? bueno, un poema de hecho un poema sí, un poema que se llama La luna que te habita pero si lo encuentro te lo tenía preparado yo pero a mí como que se me ha ido ¿ya? sí, sí, ya pero si lo encuentro era uno de los últimos La luna que te habita era un poema dedicado a uno de mis hijos y dice así tu presencia confunde a las sombras engañosas la luz de una farola que entra por la ventana alumbra tu sonrisa siempre inmutable la banda amarilla que te caen por los sombras confiere en la primaria un aire aristocrático príncipe extraviado salido de otra época un espacio infinito concorre tu mirada y la risa contenida te abraza todo el rostro que mira hacia la cámara atento hacia los gestos de los otros era un tiempo más bueno de rosas todavía y caramelos comidos en el calor de la cocina bandadas de palomas bajo el perímetro del cielo te cabían en el pecho aleteante las espinas nacidas preparaban sus dedos pausñosos la luna que te habita es el sol que me colma tú y yo frente al mundo de latencias paradas al lado de mi cama ahora entre las voces entre los ecos de voces que palpitan y me sacan del sueño eres la lamparita que disuade a los miedos y despoja las horas de su misión de hacer la noche oscura interminable eres la piecita que me falta en el centro matemático del cuerpo que engendra mis latidos y saca de sus huecos a mis sonrisas escondidas que impone el silencio al desorden y mérito que gobierna mis días a las flores y pétalos que gesticulan tras el cristal de mi vitrina y cose los sucidos a las alas rasgadas de los cuentos que me miento a mí misma si la noche es abrupta y cae sobre mí como un incendio gracias el siguiente escritor de la Unión es Juan Emilio Río presidente del Ateneo también presidente de la Asociación por los Derechos Humanos y uno de los escritores más que hay en el campo de la Unión de la Unión hola buenas tardes bueno yo he elegido para esta ocasión dos poemas breves que están recogidos en mi libro Moradores del Limbo y que están basados en dos cistas de Miguel Hernández el primero se titula A través de tus huesos tiene una cita de Miguel Hernández que dice a través de tus huesos irán los olivares desplegando en la tierra sus más férreas raíces y el poema dice raíz de hueso herida de sangre insumisa cimiento de voz andamio de palabra tu esqueleto será cimiento de protesta de poeta sin miedo de cárceles vencidas que sólo detienen a los cuerpos y el segundo allá tras el telón la cita de Miguel dice llévame caballo pequeño a la gran ciudad de cabello allá tras el telón de la prudeza hay un país tan ancho que caben todos los hombres y los niños no se mueren de hambre chupando sangre de cebolla allá en la gran ciudad del sueño hay colores libres para hacerse banderas a medida y las únicas cárceles por cierto son la pequeñez de las mentes y las arroganas de la sangre con este vuelo también quiero sumarme al llamamiento que ha hecho Nuria en pos de frenar esa guerra tremenda que está midiendo la franja de Gaza muchas gracias ahora tenemos una escritora que viene de Manilva ella es la presidenta del Ateneo Blanco Ibañe de Valencia y presidenta también de la asociación Pro Derechos Humanos en Manila ella es Carmen Sánchez en verdad hola buenas tardes yo vengo llegando ahora mismo aparcando y corriendo como siempre voy a leer de mi poema y páginas de la memoria aquella noche aquella noche supe del final de un beso tuve la certeza de que el musgo fresco de tu boca se marchitaba y el sabor ácido se desvanecía en mi alento aquella noche supe del final de un beso cien pupilas yo creo que yo trabajo atendiendo al público y siempre veo los ojos de la gente siempre pendientes en ti ¿no? y entonces me salgo cada día cien pupilas se clavan en las mías tendría los ojos cansados de aguantar tantos destellos si tú me negaras el bálsamo de tu mirada cuando nos vemos en casa y alfarera de mi entero estoy casi disuelta en la ansiedad desmorono mi energía para empezar de nuevo pero hoy quiero ser alfarera de mi destino raíz de olivo perfume de inojo gracias y para terminar con esta primera parte tenemos a una escritora de la línea que está presentando su libro su novela ella es Concha Collada buenas tardes la primera poesía se la dedico a una sobrina que tuvo un aborto no deseado que dice así en la soledad en mis sábanas con el corazón dolorido lloraba en mi almohada sin que se oyeran los gritos mi ilusión perdida la esperanza lejana oyendo como otras madres parían en otras salas ellas sonreían yo lloraba esperando en la calle sin mi niño del alma que es la ilusión si la esperanza no llega sin esperanza no existe la primera ni llega la primavera con mi arrullo vacío atratado mi pecho caminaba alienada por los caminos estrechos esta es para los inmigrantes de noche desplegaron la marcha las olas los empujaban al mar la luna nombraba el camino para que ellos pudieran emigrar el viento fuerte soplaba llevando la patera al abismo a una vida herrante por conseguir un nuevo destino el cielo y el agua era su hogar el balanceo su pulmón cuerpo con cuerpo pegado en la noche chirriando los vientos y mirando la luna hambre y sed en las noches largas y frías miraban sin ver un horizonte de estrellas confundidas la muerte silenció esta nos acompañar en su largo e incierto destino llevando sus cuerpos al borde de un sueño profundo y olvido y ahora por el men le va a poner voz a la policía y ahora la música es el primer parte del mundo de un municipio que es un par de un municipio a la policía y ahora la música es el último poema al que le preté como música No, mucho que eso fue el símbolo de poemas. Me he escuchado, pero lo hago desde hace muchísimo tiempo. Y este, pues, es uno de ellos. Se llama Y miro como llueve. Claro. Y miro como llueve. Bajan por la acera y los de agua. Me asomco, tienes la operada y esta es la cama. Y miro como llueve. Tras los cristales de la ventana. Y miro como llueve. Y miro como llueve. Y miro como llueve. El tiempo está sentado. No tiene prisa. Y miro como llueve. 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 Por qué. pacientes y sobre todo es una reivindicación para mis compañeros y mía propia en estos tiempos que ponen que con los recortes nos están privando de muchísimas cosas que nos pertenecen, de tratar, no estamos malos, no nos consideran pacientes sino quieren que nos llamen usuarios, a lo que yo me niego. Y este poema es para los enfermos. A vosotros, a nosotros, que en el morir nacemos, aprendemos en los ojos, uno a uno, a conocernos, en silencios, en dolores, en suspiros, en la voz del inmigrante, del paciente, del mendigo, en llantos que no tienen nombres, en nombres que no sé decirlos, descubrimos como todos en los gestos, como siempre tengo los sentidos, absorbido sobre el haces de mi mano, traspasó mi pie y tu beso. Agradecido. Este segundo poema se titula Grises del cielo y tierra y es una parte de mí mezclada del norte y el sur. Y bueno, los sentimientos que tenemos cada uno que a solas nos los callamos. Entretenidas cenizas llegué a sentirme hueso, quemada por otras manos que ignoraban de mi cuerpo. Buscando el norte en la vida no quise llevar de mero, ni naves que no conozco, nado y vuelo por mi intento. Buscando el norte en la vida, le debo vida a él, le debo a las islas fíes y quiero deberle al ejero. Yo quiero que mis cenizas, antes de servir de juego, mientras se sientan persona y tocar pueda mis huesos, quiero que capten las ansias de un futuro que no tengo. Ansias de paz deseadas, unión de mares y pueblos, de manos no conocidas que jugaban con mi cuerpo. Cuando tengas las cenizas de haber quemado estos huesos, pásalas sobre la mar, deja que las lleve el viento, para fundirse en colores que yo vi sobre los cielos. En el mar va poco amor, en una nube soy cuerpo, mezclada entre los azules emanaban de mí besos. Y si entre grises me vieras, ¡ay amor!, toda mi alma va dentro. Soñando con estos restos, sin saber cómo, fui gota. Destilleaba los mares, jugaba a no ser persona. Mujer espacio Santiago, fui rocío en una rosa, una ráfaga de viento, las muertes sobre una roca. Eran huellas de otro tiempo, de otro mundo y de otra historia. Si tocas tú, mis cenizas, porque a ti esclavo, te toca, redúceme a lo más infiel, y no veas en mí forma. Bueno, ahora desde la línea también, una escritora que es muy especial, ella tiene dos libros publicados, uno de ellos dedicado a la homosexualidad, y suele recitar de cabeza, viene un poquito Pachucha, no sé si lo hará, pero bueno, ella es Joaquín de Cañones. Buenas tardes. Ante todo, reitero las gracias por mi amigo. Un placer estar aquí en San Roque. Hoy estaba que si sí, que si no, con un dolor de muera, que me cogí a mí. Vengo con muchas pastillas, pero he visto. He visto. Antes que nada, os voy a leer algo que he escrito esta semana. Quizás porque esta semana la vida me ha enseñado muchas cosas. No quiero olvidarlos. Aprendizaje. A veces, despierto de mi mundo de alicia. Pongo los pies en el suelo. Y es tanto el dolor que siento, que mi alma se refiende. Resurgen dentro de mí sentimientos que no quiero. Dolor, odio, desilusión, angustia. Quiero llorar, quiero gritar, defenderme de las difamaciones. Pero es tan grande el dolor, tan grande el desconcierto, que solo quiero olvidar y tratar de recoger eso que me han enseñado. Gracias. Ahora les voy a leer. Yo no sé si esto será un problema, ¿no? Es otro. Esto es... Tenía que escribir en una revista José Luis Rubio de Reunil y me pidió que me escribiera la paz. La paz, una morir. Tengo que escribir de paz, pero antes he de encontrarte. Quiero que hablemos de cosas. Quiero que quizás tengas en el olvido. Quiero que hables del mundo, de los hombres y sus costumbres. Oh, perdón, no son costumbres. Quise decir sus maldades. Habla mírate de un niño que confía en los mayores, pues no pidieron venir a un mundo que no entiende. Míralo solo un momento y me da esa mirada, de vida en el infinito esperando tu llegada. No puedo escribir a ciegas, pero antes de encontrarnos, date un paseo por el mundo, despacito y con cuidado, para que todos te vean. Y yo te prometo, va, de aquí te estaré esperando. Y con nápices de oro tu nombre escribiré. Es un mantón muy grande que cubra a todos los planetas para que nadie jamás tenga que llorar en ausencia. Gracias. Bueno, ahora desde San Roque creo que es por todos conocidos. Tenemos aquí a nuestro letrista de flamenco, es nuestro escritor mundialmente conocido, porque sus letras han llegado hasta la Argentina, y él es Juan Carlos. Buenas tardes. Como he hecho un día, no me conocen San Roque, en el campo de libertad. Bueno, antes de nada quiero que tú vengas a acompañarme, porque yo soy un pequeño alcalde. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, siempre hay que hacer un pelotero conmigo. Y tú te lo apreces. Lo vas a poner, lo lees. Esto es un trabajo en el guión, eh. Tengo que decir que tengo un pasillo muy grande en mi casa y tengo todo el pasillo lleno de fotografías de Juan Carlos, que me ha ido regalando cuando venía a tu programa de radio. ¿Aquí? 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 Somos parte de la vida, un trozo de converso, gaviotas buscando al aire, poemas, hechos de versos. Gracias por ser tan extraordinaria, enbajadora de la poesía y la cultura, en el campo de hidratar. Gracias. Bueno, vamos a empezar a recitar haciendo una homenaje a Federico García Rodríguez. Me acompaña la guitarra a poner palma. Coeta del universo, de pluma a su propia alma. Inspiración de mil versos, donde encontraba la carne. Caminos de libertad, lo que soñó desde niño nunca pudo encontrar. A los vientos preguntaba si la muerte era el misterio que tanto lo atormentaba. Como el agua de los ríos, Federico Manantial, que siempre se ha bebido. No le mandé. Una madrugada, agosto. Entrevino y enfacar. Le cortaron las dos alas y ya no pudo volar. Le cortaron las dos alas. Le cortaron las dos alas. Le cortaron las tres alas y ya no dieron los sinad. Advertido las dos alas. Varios disparos sonaron, el silencio con testigo. Desde cómo el asesinado. Los asesinaron. El manto de tercios pelos. Su grito fue un claramento, entre la tierra y el cielo. En su poesía En su poesía Siempre brillaba la fantasía Federico García Olca Fue esta la mano Y ahora vamos por la luz de Rafael Alberti Poeta de la Tierra y de la Mar De mi libro, con Paz Flamengo Bien mamá, con Paz, bien Como la sombra del mar Y la fuerza de los vientos Vivía un mundo de poesía Navigando mal adentro Su arte fue el pensamiento Y siempre alimentaba De veces con sentimiento Recuerdo atardeceres Olores sabor a mar Morales que están cantando Peces que sueñan bailar Profundo igual que el mar Como los ojos de un viejo Parecen eso caminar Ilusiones impregnadas Sobre aguas cristalinas Sueños de mi madrugada Espumas de la Bahía Espumas de la Bahía Espumas de la Bahía Bellos versos dedicados Al puerto de Santa María Quinto a los vientos Quinto a los vientos Quinto a la luna Que la poesía fue su fortuna A Rafael Alberto Gracias a todos Gracias a todos Y para terminar Vamos a agradecer Nuestra intervención a un genio Desde el flamenco Vamos a hacer con un camarón de la vida Y vamos a hacer una pinceladita de cante Que ya nos he cantado mucho Bueno, hemos hallado con estos días Y yo creo que Realmente se merece un respeto Y para mí el cante Para los cantadores Y nosotros Y yo desde mi más profundo respeto Hace una pincelada Para empezar este libro Que ha escrito en mi último libro Compadre los dos días Que llamamos Londa Córdoba Y San Reposo próximamente Y de San Roque Y de San Roque Y de Sida Los barrios Y bueno Vamos un poquito a soltar Calá Un tramo Así Estoy acostumbrado ¿Verdad? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Música Su pueblo le está llorando, lo siente en el corazón, su pueblo le está llorando, lo siente en el corazón. Música Lo parió su madre Juana, su padre era Luis, los dos de sangre gitana. Música Un sello que no se vende, su estilo fue universal. Cante en árbitro duende. Música Flamenco de toda vida, fue flamenco de toda vida. Canta junto a las estrellas sin que nadie se lo pida. Junto a las estrellas canta sin que nadie se lo pida. Música Aplausos Ella lo lleva de raza porque es una gitana, bailadora, escritora. Es de las primeras gitanas que han escrito una novela, lo ha presentado en un medio español. Y aquí tenemos a Soledad Ruiz. Música 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 Pero bueno, voy a intentarte hacer lo poquito que sé Y como es este hombre, que me han puesto los pelos de punta La tema también ha sido tremenda Me encanta, porque no me han visto la cortina, me encantan todas Y muy bien, la posta dulce que tiene, me enamora Pero como este hombre ha hablado tanto de Camerón Que está un flamenco Entonces yo tenía previsto hacer una García Lorca Pero él me la abordaba, entonces me dijo no, vamos a pasar Vamos a pasar Voy a hacer uno que precisamente es de tu clase Porque los otros días hice uno Ayer antes de la ley me parece así No se ha escrito muy bien, pero lo hice así ligeramente Y digo, lo voy a decir Así, como yo sepa Porque yo reclamar en esta historia como que me viene conmigo Porque yo no sé, yo te bailo ahora Yo bailo, me parto el bloque Pero hablar de estas cosas ya me cuesta Le tengo mucho respeto Y de verdad que admiro Admiro a todos los que sepan Declamar ¿Me lo he dicho bien? Declamar Todas estas cosas preciosas Porque es que a mí me encanta Y Joaquina lo ha declamado Chapo Yo voy a la frase también, Joaquina Bueno, ahí va el primero Cantan canciones de malva De aceituna y taranta Sienten cada vez que bailan ardores en sus entrañas Dicen de aquellos gitanos Que lloraban con el alma Cuando arrastraban las ropas del peso que les causaba Aquellas persecuciones que a ellos les acechaban Cantan canciones de malva De aceituna y taranta Sienten cada vez que cantan ardores en sus gargantas Dicen de aquellos gitanos Que lloraban con el alma Porque no tenían carbón con el que encender su fragua Cantan canciones de malva De alegría y de palma Cuando llegan la noche Y sus almas se desgaban Hablando de aquellos gitanos Que lloraban y soñaban Por no tener aquellas cosas Que por largos años deseaban Solo querían ser libres Con las carretas y sus bulas Y sus barrillos de data Para poder comer Con lo que ellos trabajaban Cantan canciones de malva De aceituna y taranta Cuando salen por su boca A liga de su garganta Bueno, este segundo Y ya está ahí Y lo hago Es que es un cierto muy importante ¿Por qué? Porque es otra tarde Tu, 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 tu Mi marido no, Morena Me salió a cinco Y me salió a cinco Porque tengo un joven Que me hubiera criado Como mi hermano Mi padre falleció Mi padre falleció Y él necesita de nosotros Y en treinta años Perdió la cabeza Y él me llamó por teléfono Y él me llamó por teléfono Yo estaba de vacaciones Necesitaba oírme Lo llamé Y me dio con mucha fatidita ¡Ay, ay! Te he escuchado tu voz Y entonces pensé ¡Qué grande dolor es querer! A mí ¡Qué grande dolor es querer! Desde ahí me nació él A mí me lo digo Pero a mí no me alegaña Querer Sentimiento sin sentido Que te rompe el alma Como si fuese papel No sé si soy la que soy O la que debiera de ser ¿Soy una persona loca? O eche razón o bien Razón Quisiera perder la razón Estar loca y sin sentido Para no sentir dolor Dolor por lo que he perdido Por lo que me queda que perder Porque quiere La vida sigue y sigue Y no para de querer A veces sueñas con algo Que no puedes hacer ¿Por qué? Porque haces daño a aquel Que quiere querer Querer Quieres querer Yo quisiera Le agradecer a la soledad A mi último río Porque sé que ya la escucha Y está Te lo prefiero para el mismo Para el mismo Que tengo Al final Pero yo sé que estáis deseando De escuchar a este niño Jesús Manuel Muñoz Cerezo Que lleva El pobre ahí sentado Escuchando A todos los mayores Pues ahora lo voy a escuchar Porque se lo merece No sé qué es lo que va a tocar Pero ¿Necesita micrófono Manuel? Escuchando 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 Es un privilegio Estar aquí Con todos vosotros Este es el secretario De poesía Y bueno En los próximos minutos Voy a tocar Alguna de las cosas Que no sé Y hemos hecho un rectorio Y bueno Espero que os guste Y voy a comenzar Con la sonata López De ahí López López ¡Gracias! 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 Ahora la caballería de Muret. ¡Gracias! 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 Gracias. Muchísimas gracias por verme, ¿verdad? Yo creo que habéis disfrutado todo, ¿no?, escuchándolo y como se nota que la juventud está pegando fuerte, eso de la juventud ni ni nana, 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 nana. Aquí tenemos a niños así que es una maravilla escuchada. Muchísimas gracias, ¿verdad? Vamos a ir terminando con los últimos escritores. Ahora, pues, viene desde Alecira. Él es Antonio Lucena, este no lo veo, me da el aludino. Antonio Lucena pertenece a la Asociación de Enfermas Mentales de Alecira, de FEMEN. Aparte, es escritor, es poeta, ha publicado varios libros y colabora en una revista que tiene alegría, me parece que sí. ¿Cómo? Amistad. 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 Madre mía. Antonio Lucena. Amistad. 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 la vida, su vida perdida por la poesía. La segunda camela está dedicada a la hija de mi mujer y dice así. En los zapataz mis sueños, los leños que se han quemado reviven y viven en mis pensamientos, al verde y verde el limón de la huelga, mi perro, mi cerro camina al desierto, andando cantando voy por la vereda, perdida, herida, tortura que vuela, entrego a un ciego mi amor verdadero, ni veo ni creo quemado en el cielo, mi amor dolor que siento en mi alma, quien quiere, quien nieve, mi muerte por dentro, si viva, cautiva, esclava del sueño, si muerta, mi huerta, los frutos secos, quien rega mi vega, sola amapola con mi miedo, no puedo andar el camino tan largo, si cargo con mi soledad, espiga, amiga, sola del trigal, si muero, si muero, espero que solo mi perro no llore, que llore mi amor con mis flores. Y la última es la que escrito que dice así. Él dice, venid a mí, los que estáis cansados y afligidos, y yo lo busco y estoy perdido, cada vez más cansado y más afligido. Señor, dame un motivo para seguir estando vivo, porque ellos se merecen la paz y el perdón, y yo me merezco la guerra y el dolor. Señor, dame un motivo para seguir estando vivo, porque soy un soñador que no sabe que lo sueño, sueño a eso. Gracias. Hola desde Jimena, una escritora multidisciplinar, porque ella es presidenta de la Asociación Jimena de Artesanos de Jimena, es pintora, es artesana, crea licores, escribe poesía, escribe relatos, toda la conferencia, o sea, completa. Mariel Sánchez. Muchísimas gracias. Después de oír a tanta gente tan buena, y a este último hombre que me ha dejado el corazón un poquito tocado, pues se siente uno, como él dice, más pequeña. Ante este niño todavía se siente uno más pequeña, aunque esté encima del escalón. Bueno, no voy a entretener mucho, que lleváis mucho tiempo sentado. Mi libro se llama Inquietudes, y esta paloma que está aquí arrancando el vuelo, es un cuadro que yo pinté con 12 años, ya pensaba yo en la libertad y en arrancar el vuelo. Y poquito a poco, esta paloma ha ido soltando el vuelo, ha ido desaprendiendo muchas enseñanzas, vanas, ha ido aprendiendo nuevas cosas y se ha ido quitando peso, peso, hasta que por fin arrancaba el vuelo. Y ahora es un espíritu libre. Y entonces voy a empezar por donde acaba el libre. Espíritu libre, sí. Quieren moldearte a su antojo como trozo de barro muerto. Espíritu libre que encontró la calma, paloma valiente que buchó en silencio. ¿Quién se atreve a ponerte barrotes y lograr enterrarte dentro? Impidiendo que tu alma planee tranquilamente en su celo. ¿Quién te va a frenar ahora, ahora que arrancaste el vuelo? ¿Quién te quiere tener enjaulada? Paloma que venció su vértigo. ¿Quién quiere cortarte las alas y conseguir abortar tu vuelo? Espíritu libre que encontró la calma, paloma que venció su miedo. ¿Quién quiere silenciar tu alma? ¿Quién se atreve a negarte tus sueños? ¿Quién o no? Sí. Voy a leer un poema cortito. Lleva lamişturación de este niño. Todo mi libro va ilustrado con pinturas, no con fotos. De pintores bastante importantes de España y algunos del extranjero. y se titula va dedicado a los niños y hay que tener mucho cuidado porque los niños imitan lo que nosotros les vamos enseñando con nuestro acto y este es un niño que está imitando a los mayores y quiere ser mayor y dice así ya he dejado de jugar a las canicas ya hago cosas de gente mayor puedo sufrir y reprimir mi llanto ya soy adulto señor aprendí a conseguir mis deseos a pisar a quien estorbe en mi camino a quitarme a codazos y empujones a la gente que se cruce en mi destino puedo herir y puedo mentir y parecer el más sincero ya no cometeré el mismo error sé silenciar mi conciencia ya soy adulto señor sé influenciar y moldear a los niños escondiéndome tras una religión sé inculcarle sentimientos de culpa ya soy adulto señor puedo herir a la gente humillarla y a la vez estar en paz con ella soy educado y correcto ya puedo caminar por el mundo aproveco matrícula de honor puedo ser hipócrita y puedo maldecirte ya soy adulto señor y este es un poema ya cortito ya acabo que va ilustrado con estas zapatillas de deporte colgadas para explicar que de vez en cuando hay que colgar los zapatos y parar porque este mundo va muy deprisa y nos equivocamos mucho y no sabemos a veces volver atrás sobre nuestros propios pasos para poder arreglar lo que estropeamos a diario y estropeamos muchas cosas y a veces es necesario saber pedir perdón y perdonar se llama de vez en cuando de vez en cuando hay que parar y desandar lo andado comenzar el camino de nuevo para no errar en los pasos de vez en cuando hay que parar y desvivir lo vivido recapacitar volver atrás y recoger las piedras que dejaste en el camino de vez en cuando hay que parar callar y desablar lo hablado intentar que el silencio atenúe heridas que tus palabras causaron de vez en cuando hay que parar sí pararse en seco para ver los trozos rotos del pasado e intentar recomponerlos para que no hagan tanto daño de vez en cuando hay que parar y descansar para empezar con más fuerza levantarse coger impulso y echar a volar para conseguir para conseguir tus metas de vez en cuando hay que parar castigar y humillar tu ego y desandar desvivir desablar romper y derribar los cimientos arrepentirse en perdonar y demoler sí para construir de nuevo y que tu alma enrabietada respire y se calme olvide perdone y encuentre el sosiego ha tenido un montón de premios tanto en micro relato como en poesía como en pintura y la tenemos aquí con nosotros gran honor yo no soy un habladora pero bueno voy a leer mis poemas este es para Carmen Sánchez no soy un habladora poesía dormida nunca despierte sentimiento perseguido de sueños perdidos como amapola en los campos de trigo amanece el sol en las llanuras para mirarte en el reflejo del mar camina la nostalgia en los surcos de tu mirada triste como la sombra silencio duerme el amado de tu ser un poco nerviosa esta es para Antonio Machado caminante de paso cansado no hay camino en las chincheras muertos te andan con alma chapica en las tumbas de rosas sin espina soledad de silencio roto caminante de palabras en los surcos de tu mirada libertad de silencio pero muerto vive y la última lismorna de amor soy la tristeza de tu canción el silencio que busca el sentido de tu pasión soy el pobre mentido que pide un pedazo de amor soy la soledad de tu puerta en el camino de la sombra soy la cura de sentimientos cuando el hombre duerme gracias y ya terminamos con el último escritor de la unión que está con nosotros esta tarde lo he querido dejar para el final él dice que escribe ripios es un enamorado de tarifa por donde va habla de su tarifa me imagino que recitará sobre tarifa y aquí tenemos con nosotros a Manuel Oriente buena noche como ha dicho Nuria soy un enamorado de mi pueblo soy me considero poeta del pueblo pero del mío y siempre nombro a tarifa en casi todos mi poeta hoy voy a recitar dos entre ellos este que se llama amor que dice amor cada mañana de lluvia te recuerdo recuerdo tu sonrisa tus párpados cerrados como puños de niños aferrándose al suelo el calor de tu cuerpo junto a mi cuerpo frío el olor que subía del jardín de tu pelo amor cada mañana de lluvia la alegría se espanta como un patro cuando yo me despierto ruedan por los cristales lágrimas infinitas y mis ojos se vuelven mirándolas esperos cada mañana de la lluvia se me llenan las manos de nostalgia y el corazón de envidia mientras el viento tienta los pliegues de la nube buscando la pérdida unas manos que boroten en la almohada bajo para que en la noche vuelven más libres los sueños sueños que como gaviota sobre la mar del llanto prometiendo una playa en forma de sonrisa y ola que como besos estalle en la orilla de los labios y anuncie el final del naufragio mi soledad aquí es ancha en una gran llanura sin sombra de simpleza ni música de río y mis palabras se pierden en papel secreto y el sueño es imposible que luego siempre olvido subo la mirada en tus ojos profundos y no encuentro tesoro ni navio hundido hay como un muro de viento lago que separa tu cuerpo tembloroso de mi dedo vacío y tus labios y mis labios son dos pájaros ciegos que se llaman en pan desde cielos distintos pero a pesar de todo espérame en el sur donde ayer y todavía el mar tiene fondo de cristal en tu playa chica y el olivar huele a pino hierba y eucalipto mientras aquí amanece en tarifa anochece y el sol se pone sobre el más allá por la encenada de Valdebaquero la luz se hunde en la sombra y ahoga el fantasma del recuerdo que crece y se expande sin límite hacia el sur hacia la rifa contando los días que me quedan por verte para tenerte junto a mí en el sur esta es otra la ruta del sentimiento te regalaré mis noches si es es que no muy bien te regalaré mis noches aunque caiga sobre mis ojos el peso de los días te cubriré de luces y primavera aunque mi boca sea invierno y mi dedo se cubre en los caminos del otoño te besaré en la sombra que traiga el nuevo miedo y ni las voces del pasado perenne siempre en mi memoria romperán el lazo de monía observaré en penumbra la esencia de tu piel convertida en mía robaré tus labios sentiré tu pecho palpitando en su arde susurro para más tarde en el despertar de color convertir mi voz en poesía serán mis besos eso se ve plano mundo imperfecto el único no que podré dejarte no es posible solo palabras en noche de insomnio viaje por la ruta del sentimiento un segundo sometido al impulso de tu voz siempre ajena siempre mía no son versos sino alcanzando sino de frases que mueren que quieren verse vivas sobre papel y que fluyen movidos por la de la comida y lo último exilio que con esta gané en el 98 creo que fue un premio de luz de poesía hubo un tiempo en que el futuro era la patria de nuestros sueños y no había nostalgia ni temor ni tristeza en la agonía lenta de la tarde y los hombres se hundían como penas ardiendo como barcos vikingos en un mar de esperanza y hubo un tiempo también en que cruzábamos como un tren luminoso el túnel de la noche y alzábamos alegres los vasos como antocha casi en alto recuerdo sombrío alumbrando sonrisas y palabras en los labios unidos hoy en cambio el futuro es un desierto inóspito un territorio hostil poblado de escorpiones de víboras que avanzan restando verdaderamente firmando inapelables sentencias en el pueblo hoy en cambio el futuro es un desierto inóspito un pájaro desierto donde los alimojes repiten obsesivos como un cubrido escultores locos en sus obras el rostro terrible de la muerte por eso nuestros ojos exhaustos como náufrago se arrastran en silencio por planes infinitas buscando entre las pieles ardientes de la luna oasis escondidos torres de sombra y agua donde el sol quiebra en vano de sus arietas de fuego por eso nuestros ojos surcan mapas apócrifos como hacen navíos del reino legendario y acechan improbables islas no descubrienta entre mares de sueños y océanos dormidos bueno pues yo agradeceros a todos esta tarde un poquito larga pero yo creo que el recital se lo merecía ahora vamos a cerrarlo con Julia Jiménez y que mejor más diraje que la poesía la música y los vinos de Pina Fidel y de Ramón nuestro bodeguer que nos acompañan recordarle que mañana a las siete y media en el puerto de Soto Grande los escritores de la unión con más música estaremos también dando un recital detrás de la cafetería Alkea al aire libre por si queréis acompañarme y me vais a permitir que termine con dos poemas cortitos dedicados a Gaza a Palestina y a esas madres y esos niños que están muriendo todos los días Grutas del silencio Grutas del silencio porque dicen los sionistas que no van a terminar la guerra hasta que no destruyan esas Grutas que supuestamente jamás han construido en la zona de Gaza y yo lo he titulado Grutas del silencio las Grutas rebosan de mar de espuma de hambre de amores corrompidos de miradas envenenadas de noche sin luz de mañana sin días de rabia consentida de lloros a escondidas las Grutas rebosan de mar de espuma de hambre las Grutas de tu mente que no dejan de olvidarte hoy hoy es el día de tus versos de tus palabras maldecidas hoy es el día de tus recuerdos de tus renglones torcidos hoy es el día de tus temores de tus luchas fratricidas hoy es el día de los versos que nacen de mis venas escarnecidas hoy es el día de los poemas que afloran libres de toda mentira el hoy es el final de un nuevo día gracias siento que no está y una mano a matar rocea mi espalda luna sobre el mar la cura en tu brazo de forma cantada que no está de la muerte y una persona y una persona que va a matar a ti y una persona sobre la ciudad en tres días ausentes de melancolía va con la impulsión la fecha más depreta de una luz que ansieda despertaron sus palabras muy bonitas vuelvan a saltar los pecos lejano del par de las muertes de las curiosidades siénteme en tu mano hermana cantiente vete a luz de ti vete a casa y vete a ver llorando vete a luz de ti gracias 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 gracias